Hola, ¿tienes la suerte de tu lado el día de hoy? ¡Excelente! Quiero mostrarte un juego que te va a conquistar. De la familia EGT tenemos Amazing Amazonia, listo para trasladarnos a la misteriosa jungla y los hermosos oasis. En este juego los carretes están llenos de la belleza de la vida salvaje y te maravillarán los vivos colores de los loros rojos y azules, los colibríes rosas y morados y los leopardos a manchas. Incluso podrás ver rugir a los leopardos al celebrar cualquier victoria de la que formen parte. Nuestro símbolo wild es el río y te enviará a cascada abajo cada vez que celebremos un premio. Así que recuerda poner atención, los colibríes o loros otorgan el doble con hasta 5.000 monedas, mientras que si ves a las nutrias sumergirse en el Amazonas, obtendrás hasta 8.000 monedas. Los principales premios se consiguen si encuentras en los rodillos símbolos de simios o leopardos, pues pagan hasta 15.000 monedas. Cada vez que se cruce en tu camino el scatter de la mariposa azul, estarás de suerte, porque vas a ganar más premios. Después de cualquier tirada también puedes recibir un bono a elegir. Se te presentarán 12 cartas que ocultan premios aleatorios y puedes seguir escogiendo hasta que aparezcan 3 cartas del mismo pano. Cualquier premio de menos de 7.000 monedas también puede apostarse en la función Gamble, donde puedes doblar dicho premio al predecir correctamente si una carta será roja o negra. Las ganancias son constantes y los gráficos bastante atractivos, así que puede convertirse en una gran opción para tu siguiente visita a Caliente Casino. Aprovecha tu suerte y empieza a ganar más. Recuerda dejarnos tus comentarios debajo de este video y no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en estar enterado cuando tengamos contenido nuevo exclusivo para ti. Te espero muy pronto, solo en Caliente Casino.